¿Qué tal amigos? Sin duda hay momento para cantarle a la vida. Para cantarle a la vida porque estamos en esta situación de encierro que nos asfixia. Que no sabemos si es suficiente para reducir o mitigar la pandemia que estamos padeciendo. Es mentira, es falso que el gobierno mexicano hubiera atendido este mal a tiempo. Al contrario, lo atendió muy a destiempo. Lamentablemente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gartel, insiste en que desde enero estaban pendientes del caso. De esta pandemia que se extendía. Pero no fue así porque el presidente todavía hace un mes hablaba de que teníamos que abrazarnos todos. Y que además era muy necesario que no tomáramos en cuenta esta situación que le parecía exagerada. Esto decía el presidente hace poco menos de un mes. Y ahora ya tomó medidas cuando la sociedad fue capaz de organizarse más rápidamente que el gobierno, como siempre sucede, como siempre ha sido. El hecho es que también debemos considerar que la Secretaría de Salud poco atiende a otros males que causan más mortandad. Por ejemplo, el coronavirus hasta este momento, según los datos que tengo en el momento en que les hablo, ha causado siete muertes lamentables. Los casos se aproximan al medio millar y parece que no hay forma de detenerlo, aunque cierre el gobierno. Bueno, como ya se anunció el día de hoy, va a cerrar prácticamente el gobierno, que van a retirar todos para tratar de evitar el contagio del gobierno cuando el gobierno es el que más nos contagia. Pero hay otros datos también, como dice el presidente, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer, causan muchas, muchas más muertes que esta pandemia terrible. Miren ustedes, por diabetes se mueren al año 110 mil personas aproximadamente, por cáncer 86 mil, en medio están las enfermedades del corazón que tienden a estar entre 105 mil y 110 mil muertos por cada año. Y no digamos la violencia, la violencia que engendra 85 muertes en promedio cada día, una violencia inusual, que significa pues nada menos que 240 mil muertes al año. Bueno, esto no podemos ignorarlo cuando hablamos de la pandemia, si la pandemia obliga a resguardarse, mañana vamos a hablar de las teorías conspirativas que existen en torno a este mal, el COVID-19. Pero por ahora basta reflexionar acerca de que no es esta pandemia la que causa más muertes en nuestro país. Y desgraciadamente la Secretaría de Salud no da datos precisos acerca del drama real de nuestro país, con los hospitales abandonados, sin medicina, sin abasto, sin agua, sin insumos para atender los posibles brotes de esta pandemia que puede desarrollarse a largo plazo. La salud de los mexicanos la ha importado bien poco al gobierno de la República y a esta cuarta transformación que de verdad nos ha fallado terriblemente a todos. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobaldía.